... para nuestros hermanos esquinenses, a quienes manos asesinas les han arrebatado la vida. Nuestro deseo es que estas pérdidas irreparables en el seno de nuestra sociedad, aunque sean extremadamente dolorosas, no hayan sido en vano. Que su trágica ausencia sea motivo de reflexión común, de repensar en qué clase de sociedad queremos habitar y qué clase de sociedad les estamos legando a nuestros hijos. Con Ciudadanos de Esquina, estos días han sido muy dolorosos para todos, no sólo para familiares y amigos de las víctimas, sino también para el pueblo en general, ya que de una u otra manera nuestra comunidad nos conocemos todos. Jessica, una niña con toda la vida por delante, una incipiente mujer seguramente llena de sueños e ilusiones, a quienes manos criminales les han arrebatado la vida. Así como esta joven, hay mucha en nuestra sociedad, puede ser tu hija, tu nieta, tu sobrina, tu hermana, tu novia, tu amiga o simplemente tu conocida. Pero sea cual fuere el rótulo que les quieras asignar, sin lugar a duda es muy importante en tu vida y en la de otros que la rodean. Es por ello que no queremos que esto vuelva a suceder. Y a pesar del tremendo dolor de ya no tenerla entre nosotros, necesitamos... A pesar del tremendo dolor de ya no tenerla entre nosotros, necesitamos mínimamente que se repare este daño ocasionando a su familia y por lo tanto a esta comunidad. Queremos justicia por Jessica, queremos a los culpables que estén presos de por vida, porque creemos que individuos con ese nivel de crueldad y perversidad no son dignos de vivir entre nosotros, no son dignos de respirar nuestro mismo aire ni de andar libremente por nuestras calles. Nos preguntamos...